Luis Manuel Pérez de Hacha, miembro del Comité de Participación Ciudadana, advierte falta de recursos para el Sistema Nacional Anticorrupción. Asegura Josefina Vázquez Mota que su familia ha quedado totalmente exonerada. Procuraduría General de la República rechaza que los oficios que presentó ayer la candidata panista en torno a las investigaciones contra su padre y seis hermanos sean una exoneración. Congreso Nacional Indígena conforma el Consejo Indígena de Gobierno y elige a María de Jesús Patricio Martínez, mujer indígena náhuatl de Tuxpan, Jalisco, como su vocera y aspirante independiente a la presidencia de México en 2018 con el respaldo del EZLN. Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer anuncia la creación de la Estrategia Nacional México en Inglés que pretende establecer la enseñanza del idioma inglés en educación básica en todo México. Alerta Banco de México por la circulación de billetes de 100 pesos falsos conmemorativos del Centenario de la Constitución Política de 1917. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.